El proyecto Mesoamérica es un mecanismo de integración y cooperación que está integrado por 10 países, todos los países de Centroamérica, Colombia, República Dominicana y México. Su principal objetivo es desarrollar proyectos de cooperación en dos ejes estratégicos, uno económico y otro social. En el eje económico tenemos áreas como transporte, energía, facilitación comercial y telecomunicaciones. Y en el eje de desarrollo social tenemos áreas como salud, medio ambiente, vivienda, gestión integral del riesgo y seguridad alimentaria y nutricional. Nos da la oportunidad, no solo a México, sino a todos los países, de trabajar de manera conjunta en esos ejes temáticos que he mencionado. México tiene la oportunidad de participar en este fortalecimiento de un diálogo político al más alto nivel en el marco de las cumbres del Mecanismo de Diálogo y Conservación de Tuxtla. También tenemos la oportunidad de brindar asistencia técnica y financiera que nos permite generar un intercambio de conocimientos con el resto de los países y generar esas alianzas estratégicas con socios, tanto países como agencias de cooperación. Al hablar de una región que enfrenta grandes retos y que también presenta grandes oportunidades, el proyecto Mesoamérica en sus nueve líneas de trabajo ha tenido logros trascendentales, como por ejemplo la generación de un centro de excelencia virtual en monitoreo forestal, cuya sede se encuentra en México y que abona los trabajos de monitoreo en la región. Tenemos también la elaboración de planes maestros mesoamericanos en salud en distintas áreas priorizadas por los ministerios como dengue, chikungunya, malaria y en mancuernas muy exitosas como por ejemplo con el Banco Interamericano de Desarrollo. También tenemos una red mesoamericana para la gestión integral del riesgo, siendo este uno de los temas prioritarios, y programas emblemáticos no solo de México, sino de la región, que es el programa Mesoamérica Sin Hambre. Finalmente, no podemos dejar de lado el tema de facilitación comercial, que es una de las grandes prioridades para los países y donde contamos con la mejora de procesos de control fronterizo, también con algunos estudios que nos apoyan a la reforma de pasos de frontera. ¡Gracias!